Hola chicas, aquí os traigo este look que es un look en tonos verdes y con un esmoquín negro ahí lo podéis ver entonces nada, si os gusta quedaros y os enseño como hacerlo bueno pues yo ya tengo mi base de maquillaje puesta la he sellado con polvo y tengo también la prebase de ojos os voy a enseñar lo que he utilizado he utilizado el corrector beige de Deli Plus para las ojeras y las imperfecciones la base de maquillaje luminelle de Yves Rocher el tono beige rocher o rosé esa como base la he aplicado con esponjita y después la he sellado con los polvos de la misma línea de luminelle de Yves Rocher también en el tono beige natural bien, una vez hecho eso he aplicado una prebase para sombra que es la Stay on the Hint y me echo las cejas con el lápiz de cejas de Deli Plus que ya pues como veis está bastante gastadito bueno pues una vez hecho eso podemos comenzar aplicando la sombra yo en este caso voy a utilizar esta de Essence el tono es el 48 Forest Gump entonces con un pincel planito como este tomamos un poquito de sombra y empezamos a dar color en el ojo voy a hacer un pequeño zoom empezamos aplicando la sombra toquecito siempre es mejor tener que coger más productos a pasarnos, ¿vale? la vamos subiendo desde abajo hacia arriba en todo lo que es el párpado móvil no importa que no nos quede perfecta la línea esta porque después difuminaremos con otra sombra ¿vale? una vez que consigamos el tono que queremos en el ojo podemos pasar y hacer lo mismo en el siguiente ojo tomamos más sombra y hacemos lo mismo en el siguiente ojo pues una vez hecho esto que ya tenemos los dos ojos con su verde fantástico y maravilloso pues podemos pasar a la siguiente sombra yo la sombra que voy a utilizar va a ser una sombra negra en este caso va a ser esta de Bourjois el tono es este en este caso voy a utilizar el pincel de difuminar de Elf aquí está el nombre ¿vale? que la puntita pues es así cogemos un poquito de sombra y vamos aplicando repito que es mejor tener que volver a coger productos a pasarnos y en este caso mucho más la aplicamos en lo que es la esquinita del ojo el córner ¿vale? ¿veis como ya se me ha oscureciendo? pues vamos repitiendo el proceso hasta que consigamos el tono que queremos siempre empezamos en lo que es la esquina y vamos con movimientos como si fuera limpio para brisas de un coche repartiendo la sombra negra a lo largo de lo que es la nuestra línea ¿vale? bien ahora yo lo que voy a hacer va a ser continuar por aquí por el lagrimal para darle más amplitud al ojo ¿vale? entonces con el primer pincel con el que apliqué la primera sombra con mucho cuidado si queréis podéis utilizar otro más pequeñito si os es más cómodo volvemos a tomar la sombra verde que he utilizado en el párpado móvil y hacemos una línea en lo que es la línea de las pestañas de abajo no nos pegamos mucho lo que es el lagrimal porque ahí pondremos otro color bueno pues ahora para ya ir terminando el maquillaje de ojo con un pincelito a ver si enfoca ahí con un pincelito biselado voy a coger la sombra negra otra vez de Bourjois un poquito nada más y voy a dar un poco por lo que es de la mitad del ojo hacia el rabillo a ver este contraste parece que el ojo por aquí es aún más grande hacemos el mismo proceso en el otro ojo desde la mitad ahora podéis hacer dos cosas o bien delinear con la propia sombra negra no delinear o utilizar un lápiz yo en mi caso lo que suelo hacer cuando voy a salir por la noche es delinear con la propia sombra porque los lápices normalmente se me terminan cayendo aquí más churrón en fin entonces yo lo que suelo hacer es delinear con la sombra negra cogemos con el mismo pincelito y aplicamos un poco en la waterline no vamos a meter el pincel en el ojo ya para terminar lo que es el maquillaje de ojos en torno a color podéis o bien dejarlo así o bien aplicar un puntito de luz que yo voy a utilizar a ver a ver este DS el Long Lasting en el tono de la V que es el número 5 es una cosita tal que así y lo que voy a hacer va a ser dar un puntito de luz en el lagrimal lo que queda es rizar y aplicar máscara de pestañas rizador y sin miedo ¿veis las pestañas? vale como máscara voy a utilizar esta que de momento es la que más estoy utilizando de todas las que tengo máscara, volumen, amplitud de Yves Rocher y el pupillón es una cosita así súper denso y voy a aplicar lo que es el colorete para darle color al rostro yo el colorete que voy a utilizar es este un tono melocotón y lo voy a aplicar con esta brochita entonces cogemos producto y lo vamos a aplicar en las manzanitas sonreír y lo aplicamos aquí subiéndolo hacia arriba como iluminación voy a utilizar los polvos Golden Bronzer de ELF de la línea estudio que son estos de aquí y lo que voy a hacer es que con una brochita de contorno estas así voy a coger el color más clarito ¿vale? este de aquí arriba con los toquecitos y lo aplico en la parte alta del pómulo y en el puente de la nariz y para terminar ya en los labios como los ojos van bastante cargaditos lo único que voy a utilizar es un gloss en este caso va a ser este a ver si pilla el nombre bueno es el Minty Lip Gloss de ELF de la línea estudio y el tono es el Houston ¿vale? entonces pues nada aplicamos el gloss y listo y nada más así sería el look que yo propongo así que nada espero que os haya gustado que lo probéis y nada nos vemos en el siguiente vídeo chao y nada y nada no 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 no